con Héctor Dade. ¿Qué tal? Héctor, buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, ¿cómo está? Recién hablamos con Adel Mogavi, dijo que estaba todo... Bah, no estaba todo bien, pero que iban a estar mejor las cosas. Bueno, yo desperté temprano haciendo una recorrida por los diarios y la verdad que festejar, festejar, el superávit fiscal de enero con no haber pagado nada, con no haber derivado ninguno de los fondos que por ley tiene que coparticipar, no haberle mandado un peso a ninguno de los comedores que la gente se la tuvo que rebuscar para ver cómo los siguió atendiendo, que licuó las jubilaciones, que licuó los salarios. A ver, si este es el rumbo, me parece que no va a mejorar nada, que va a ser un país empobrecido absolutamente. La recesión va a tener un golpe que inclusive va a generar una caída en un montón de sectores empresariales pequeños y medianos. Me parece que una mirada es la economía en términos de decir, bueno, este mes a mí me sobró plata porque no mandé mi hijo al colegio, porque no pagué ninguna de las tarifas, porque no le pagué al almacenero y demás, y creer que esa fantasía es la que nos lleva a construir una economía sana. Me parece que lo que hay que decirle al presidente es que un país es algo mucho más amplio, que un país tiene que ver con el desarrollo de una sociedad, del desarrollo económico, del desarrollo industrial, y me parece que se construye de otra manera. Esto de solamente ver si los bonos suben, me parece que es una cosa muy minúscula, e inclusive los propios grupos inversores que están por estos días acá son bastante pesimistas en cuanto a la perspectiva. Ahora, Edaer, el gobierno, ayer hubo una reunión en gobierno, va a anunciar una serie de decretos entre lunes, martes, miércoles, entre ellos las de regulación del sistema de salud, de las obras sociales, sindicales. A ver, eso ya está en el DNU, ya está en el DNU. Marcelo, acá hay una cuenta que es matemática. Ninguna prepaga se va a meter a dar salud por el costo que tiene, o el aporte que tiene un trabajador al sistema de seguridad social. Para que tengamos una idea, un trabajador que gana 500 mil pesos aporta 41 mil pesos a la obra social. Uno que gana un millón aporta 92 mil pesos al sistema. Ninguna prepaga va a dar a un grupo familiar por eso. Hoy la tienen mucho más fácil porque hoy triangulan a partir de algunas obras sociales que son sellos de goma y que terminaron quedándose con un montón de afiliados a partir de triangular con las obras sociales. No pagan el aporte del 20% al sistema del fondo, que eso es uno de los temas que tendría que resolverse también. Así que, y aparte, eso de última, si creen que hacen un daño, están jugando con la salud de la mitad de la población que se asiste en el sistema de seguridad social, ¿no? Claro. Es decir que, por un lado, no los preocupa, porque el gobierno dice, bueno, vamos por las cajas de los sindicalistas, que son las obras sociales. Las cajas de los sindicalistas no son las obras sociales, ni es un tema de caja. Yo le puedo decir mi obra social. Si no fuera por el aporte del sindicato a la obra social, las obras sociales no las puede sostener nadie. El costo, el costo de la alta tecnología médica tuvo aumentos exponenciales que no tienen correlato con el financiamiento en el sector salud. Pero no solo en las obras sociales, sino en todo el mundo está pasando esto. Y el gobierno lo que tendría que hacer es, en vez de desentenderse de la salud, es preocuparse por ver de qué manera puede hacerse cargo de patologías que tienen de cuestiones como la discapacidad, como un montón de temas que tienen un costo creciente, sistemático, en el sector salud, y que hay que resolverlo, porque esta es una discusión que existe en el mundo. Daer, la pregunta es, ¿van a ir a otro paro? A ver, el gobierno está generando todas las condiciones para una nueva medida, ¿no? Lo del Consejo del Salario, de hacer una parodia, no dejar que podamos discutir con los empresarios. Y la connivencia, por supuesto, de los sectores de la UIA y de CAME que estuvieron en la comisión, de no hacer ninguna propuesta, es más, plantear que les desfinancia a las empresas si suben un salario de 156 mil pesos actual, más el ajuste que está dado sobre los jubilados, sobre los salarios, va a generar condiciones de una acción sindical, no tengan dudas. Yo quiero aclarar algo, el paro no es o la huelga o la movilización, no es un fin en sí mismo, sino tiene la finalidad de llamar la atención y generar un reclamo producto de todas estas cosas que están pasando. Lo que sí va a pasar es que va a haber una cantidad de conflictos sectoriales por aumento de salario. Digamos, yo calculo que debe ser alrededor del 30% las actividades que han recompuesto salario y ninguna, ninguna en forma satisfactoria, salvo alguna que tenga que ver con la exportación o con el sistema financiero. Ahora, viene una acumulación de conflictividad social importante, viene un grado de conflictividad por actividades. Una de ellas es el sector salud, que estamos en un momento crítico en la negociación de paritarias que no hemos avanzado. Así que todo esto es muy probable que se vaya generando. Héctor, da de gracias. No, gracias.